¿Y qué le parece si empezamos con esto? Fíjense que los que están ahora sí que contentos son los restauranteros aquí de la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, así es como también de diversas partes del estado de Veracruz. ¿Por qué? Pues mejoró su situación en este periodo decembrino. Vamos con Carolina Ocampo para que nos dé a conocer mayores detalles. Carolina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Araceli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Como te puedes percatar, muy bonita tarde de este martes. Precisamente el sol está bastante intenso. Y esto es favorable porque precisamente servidores turísticos y restauranteros de Boca del Río y de la zona conurbada se han manifestado contentos por la forma en que pudo haber una recuperación ahora a comparación de lo que fueron las contingencias que ocurrieron en el mes de octubre, de noviembre con las inclemencias del tiempo. Y bueno, esto es lo que ellos nos comentan. Nos encontramos precisamente en la zona restaurantera de Boca del Río. Los restauranteros nos comentan cómo les fue este fin de semana, de fin de año y de recibimiento del 2011. No, pues ahorita sí estuvo bueno de 8 o 10 mil pesos. Estuvo bueno. Pues más o menos sí está bien. Está bien que los años anteriores. Ha sido favorable. Hemos llegado al momento creo al 80%, al 90%, a las horas pico. Es muy bueno porque no se había dado. Teníamos temporada pasada que no. Después está al 10% en la ocupación. Logramos un 80%, 90%. Es excelente para nosotros. Sin embargo, ellos aseguran que Boca del Río da para más, que podría estar mejor con algunas aperturas de centros turísticos, de más centros de atención para que obviamente llegaran más turistas a consumir a sus restaurantes. Quisieran algo con el, hacer ir a los jardines, algo más turístico para que venga más gente. Pueden explotar mucho los manglares, que es ecológico, es zona turística, no se ha explotado al 100%. Creo que está en un 20% la explotación en esa zona, que es bellísimo, la verdad, muy bonito. Ya hemos hecho el recorrido varias veces y hace falta ese sector. El otro es la de pesca, que no tenemos un club de pesca. Hace falta motivar a la zona. Bajo mucho turismo de Puebla, de Tlaxcala, de México. Sí nos visitaron mucho los turistas este fin de semana. Y bien, Araceli, como sabes, pues ya el próximo lunes, 7 de enero, es el regreso a clases. Poco a poco los turistas van regresando a sus lugares de origen, los restaurantes pues van regresando a su estado normal. Sin embargo, bueno, pues ellos ya dijeron que fue satisfactorio este fin de semana de recibimiento de años. Mi reporte, Araceli, muy buenas tardes. Así es, Carolina. Ya ni lo digas que ya el día 7 otra vez empiezan las carreras para llegar a tiempo a las escuelas. ¡Qué bravaidad!